Erguíos y convertidos porque vuestra redención está cerca. Esto es el escape del podcast solamente aquí en casa de Cielo Abierto Channel. Si no estás suscrito al canal, está muy mal. Tienes que suscribirte, darle a este contenido y compartirlo. Hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro querido amigo, amigo al chinemigo, el señor Bill Gates. Recientemente, como ustedes pueden ver en el tombe, en la plantilla, en la portadita, en el 2019, vamos a ir directo al grano, directo al grano. Si no estás suscrito, suscríbete. Vuelvo y te repito, suscríbete. Casa de Cielo Abierto es el escape del podcast. Te voy a contar algo de lo que estás viendo ahora mismo y es que el 2019, este querido señor llamado Bill Gates, que nadie lo conoce, es un filantropo promueve e inversionista de todo esto de la vacunación desde siempre. Y él había dicho en el 2019 solamente en unos rumores, un boceto, un borrador, que la mejor manera de traquear traquear a los vacunados. Mira esto. Esto era un plan ya establecido. Traquear a los vacunados. Espérate que esto necesita. Era a través de un implante de una marca, no un chip, una marca en la mano en un tatuaje. Invisible. Esos fueran rumores, comentarios, hasta un bosquejo había. Había un documento en un escrito que él había dicho que la mejor manera era hacer un tatuaje de los vacunados y los no vacunados. ¿Qué pasa con esto? Que hoy, señoras y señores, hoy usted está viviendo los momentos históricos porque ya es una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pasó en ser un rumor ahora es una noticia. En el mundo de la finanza y de la bolsa de valores dice que compras en el rumor y vendes en la noticia. Literalmente eso es lo que está pasando. Fue un rumor en el 2019 cuando no había vacuna, pero como se sabía que iba a haber una vacuna, pues el señor ya tenía un plan. Porque obviamente todos los virus le van a hacer vacunas y eso se estaba trabajando desde que empezó la pandemia y hasta antes de la pandemia en otras cepas de coronavirus. Para aquellos que no saben, por eso es que la vacuna salió tan rápido porque habían diferentes tipos de COVID, ¿verdad? De coronavirus y ya entonces ya habían unas investigaciones previas para desarrollar estos tipos de vacunas y por eso la vacuna se fue más acelerada y pudo ser tan temprano. Por eso es otro tema para otro día. Pero quería hacer ese ese brief para que usted sepa el plan que tenía este señor en lo que hoy ya es una realidad. Lo que será un rumor ya es una realidad. Él quiere ya acelerar y va a hacer todo lo posible para acelerar ese proceso y con todos los gobernantes del mundo, inclusive obviamente la madre de los gobernantes del mundo, que es la Organización Mundial de la Salud, dirigida obviamente por la Organización de las Naciones Unidas, que todos van juntos a un nuevo orden mundial. Señores y señores, hoy ya es una realidad y él quiere ya para empezar a implementar esto y obviamente va a sustituir lo que es las tarjetitas estas que cualquiera las puede piratear o los QR codes que nosotros acá en Puerto Rico, en lo que es la Wallet Digital, nosotros escaneamos el QR code y entonces nos facilita para entrar a cualquier tienda, a cualquier restaurante, poder comer, quitarnos la mascarilla para comer y demás. Pero obviamente eso es lo que él quiere evitar, que todo el mundo tenga diferentes tipos de identificación y que en cualquier parte del mundo, ¿a qué le suena esto? A globalización. Ah, pero Tristan están ahí, sí, pero es la globalización, es parte de la agenda. Se ve que están ahí porque es lo más fácil, lo más fácil. Que en cualquier parte del mundo te acepten obviamente con ese chip autorizado por la Organización Mundial de la Salud. No es un chip, es una, es un tatuaje invisible. Escuche bien esto, con tinta invisible probado por la Universidad de Estados Unidos, incluyendo MIT. Se han realizado las investigaciones y se han realizado experimentos aún con ratas, con ratones, en donde el tatuaje es invisible y solamente a través de unos rayos, imagino que con rayos ultravioleta y demás, como cuando usted va a botar que usted le tinta en el dedo y de esa tinta es invisible y cuando le pasan los rayos ultravioleta se ve que su dedo está marcado. Igualmente así va a ser en el área de la muñeca, en el área de la mano. ¿A qué le suena esto? Mira, para que usted escuche. ¿A qué le suena esto? ¿A la marca de la bestia? ¿Será esta la marca de la bestia? Esa es la pregunta de los 64 mil chavitos. ¿Será esta la marca de la bestia? No lo sabemos, pero lo que yo sí sé es que así va a ser la marca de la bestia. Sabemos que la marca de la bestia va a ser literalmente para poder comprar y vender y que nadie va a poder intercambiar ni comprar ni vender si hay que no tenga la marca establecida en su mano derecha o en la frente. Cristian, pero eso solamente, lo del Bacu ID es solamente para saber si estás vacunado o no, ¿verdad? ¿Verdad? Mucha gente puede pensar esto. ¿Qué clase exagerado tú eres? Asustando a la gente y poniendo, mira, esa música ahí como para meter terror. Pues, ¿sabes qué? Terror te debe dar. Porque en la misma investigación de la de la Universidad de MIT, ya los profesores están hablando de las posibilidades. Obviamente, como ya esto tiene una cierta información de que usted está vacunado o no y cuántas vacunas fue, pues ya se tiene la capacidad de almacenar datos, una capacidad de almacenamiento en donde también usted se va a poder, van a poder almacenar su récord médico, su fecha de nacimiento, su arte de nacimiento, su pasaporte, sus identificaciones personales. Va a ser como una Apple Wallet, pero ahí implementada. Y futuramente también afirman los mismos que están desarrollando este proyecto y estos profesores y estos científicos y demás que existen la posibilidad también de poner tu finanza y tu cuenta de banco y tus sistemas de pago tan fácil como en la palma de tu mano. ¡Qué fácil se escucha! ¡Qué lindo se escucha! ¡Sería brutal! ¡Me encanta! Pero aquellos que tienen la revelación... ¿Cuál es la revelación? El libro de Apocalipsis en inglés se llama Revelations. Apocalipsis significa revelación. Y usted para leer revelación tiene que tener revelación. Y si usted tiene revelación de los tiempos, usted sabe que algo malo está pasando en este tiempo. ¡Qué casualidad! Ellos afirman que sí está esa posibilidad también de poder intercambiar. A través de la tecnología de RFID. Usted sabe las nuevas visas y mastercats que le están llegando a su casa. Ya esta tecnología existía, pero en la pandemia se volvió más popular. Donde usted pagaba inalámbricamente a través solamente le das un tap. Lo tapeas así, la pasas así, pip, y pagaste wireless, no touch, touchless. Sin tocarlo. Pero esa tecnología se llama RFID. Y lo mismo va a tener en su mano. posiblemente, acuérdate que esto es algo que no te lo van a soltar todo de cantazo. Esto es como el cuento del sapo. El sapo, cuando lo quieren matar sin que duele y que sin que se dé cuenta, usted lo echa en una olla a temperatura normal y poco a poco le va subiendo la temperatura hasta que el sapo, sin darse cuenta, muere. porque quedó hirviendo y ni se dio cuenta. Porque el bebé pega comiendo baby food y después tú le le mandas el hamburger. Es poquito a poco que lo van a ir introduciendo. Todo es un acondicionamiento para llegar a su plan final. Y obviamente, ya está atravesado en el reportaje, en el reporte que vi, que lo voy a dejar el link abajo para que lo tengan de referencia por si acaso hay incrédulos que no creen en la información. Dice que literalmente en un futuro no muy lejano esto se va a seguir implementando poco a poco no va a ser obligatorio obviamente al principio después poco a poco va a ser obligatorio y ahí es donde venimos al tema. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia será obligatoria porque nadie va a poder vender ni va a poder comprar y todos tendrán que marcarse para poder vivir en una civilización. Cuando esto pase se supone que la iglesia de Jesucristo ya no esté aquí en la tierra. Pero esto es un acontecimiento esto es parte de las señales de Mateo 24 y todas las profecías de Daniel y del Apocalipsis y de toda la palabra de Dios de que el Redentor se acerca porque ya el muñeco se está creando y usted tiene que estar consciente de esto usted tiene que liberar su conciencia despertar y darse cuenta que el fin se acerca y viene pronto. Pero antes de que suceda el fin antes de que sucedan estas cosas antes de que suceda el fin del mundo completo para crear un nuevo mundo un nuevo cielo y una nueva tierra tiene que venir Jesús y antes de que pasen estas cosas antes de que este sistema de la bestia porque la bestia todo el mundo piensa que es un muñeco un monstruo con cuerno la bestia es un sistema la bestia es un un gobierno la bestia es el pulpo de gobierno mundial completo ese es el sistema es una red antes de que esto se manifieste Jesús tiene que venir por su pueblo así que cuando ya este podcast no se dé y cielos abiertos ya no esté transmitiendo usted preocúpese cuando usted le levante con la noticia miles desaparecieron millones de personas desaparecen en los titulares en las redes en el facebook y imágenes es un caos total si el caos de la pandemia fue caos imagínese cuando pase eso y obviamente ese caos es para establecer un orden porque no puedes ordenar algo que está ordenado tienes que ordenar algo que está desorganizado y literalmente esta pandemia fue un ensayo para establecer ese nuevo orden crearon un caos y lo supieron ordenar esto es un ensayo para lo que viene y la iglesia desaparecerá usted como puede escapar este segmento se hace para que usted escape tanto del sistema de esta y usted escape cuando Cristo venga cuando suenen esas trompetas y Jesús nuestro salvador venga a buscar a su pueblo usted escape por su vida y libre su alma de la muerte y del infierno y de los juicios venideros esto hay que hablarlo si Dios prospera en esta tierra si Dios sana Dios ama y porque te ama nos puso a nosotros aquí en frente de ti para decirte despierta Cristo viene ya el fin si estaba cerca no el fin se acerca y es ya y antes de que venga el fin Jesús tiene que venir a rescatar su pueblo y llevárselo de las cosas terribles que vienen y no es metiéndote miedo es que así lo dice la palabra de Dios en revelación el último libro de la Biblia y si usted no se está dando cuenta de todas las cosas de todos los cumplimientos hambres pestes rumores de guerra guerra estos cumplimientos proféticos que ya no es solamente un chip ahora literalmente le están diciendo así la marca justamente las mismas palabras que usa la Biblia te podrás esconder en cuevas en cavernas en los montes aquí y allá y no podrás escapar y allí te encontrarán porque obviamente tienes un pin 24-7 tienes un un pin digital tienes tu ubicación tienen tu ubicación 24-7 y eso eso es un tatuaje permanente invisible que no te vas a poder arrancar así que señoras y señores como dice el refrán no hay peor ciego que el que no quiere ver y así mismo como decía Jesús que tiene el mismo sentido el que tenga oídos para oír que oiga así que mi gente linda mi gente bella esto es lo que tenemos para hoy usted ha percibido los tiempos porque Cristo viene pronto no, no, no viene pronto Cristo no viene pronto antes venía pronto Cristo viene ya así que el guíos y convertidos porque vuestra redención mira el guíos y convertidos porque vuestra redención está cerca y es ya esto es el escape de podcast directamente de casa de cielos abiertos excusamos a Maydele que bendito está cogiendo una clase está allí clausurada cogiendo clase pero seguimos cumpliendo con este compromiso para tener el mejor contenido a ustedes suscríbete a este canal si te gustan estos contenidos de los últimos tiempos de tiempos finales del sistema de noticias de la actualidad y como los podemos complementar a través de la palabra de Dios y verlo a la luz de la escritura usted tiene que suscribirte a este canal usted tiene que vernos acá está miércoles y el canal no solamente hay podcast también hay un contenido invaluable de palabra predicación ministración que yo sé que va a edificar tu vida como la ha edificado también la mía casa de cielos abiertos si no tienes un lugar donde congregarte usted tiene que ir a casa de cielos abiertos en Camuy Arriba Camuy los servicios martes, jueves y domingo martes a las 7 jueves a las 7 y domingo a las 10 de la mañana así que te esperamos este domingo mira yo quiero este domingo espera te dejan poner la musiquita de otro porque bendito hoy nos fuimos como como no está Maydele ahí está un aplausito aplausito es que el tema era serio el tema era serio ahí 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 está el tema era serio y tenemos que traerlo con seriedad mira dale cita te quiero ver con los brazos abiertos allí y darte un cordial abrazo espiritual y que los cielos sean abiertos para ti bendiciones hasta la próxima hasta aquí nos ha traído Dios ebenezer shalom good night y escapa que cristo viene ya 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 que cristo viene ya